Hoy es domingo 6, estamos en el Hotel Maracay y vamos a comenzar este aló presidente. Vamos a recordar primero que hoy, hace 11 años, el pueblo venezolano decidió lo que decidió. 11 años de aquella gran victoria popular, democrática, aquella avalancha de votos, de votos y el pueblo derrotó toda la campaña mediática que hubo, no solo durante las elecciones, no, desde siempre, pues, nos acompaña y es un privilegio para nosotros tener aló presidente en Venezuela y aquí en aló presidente, aunque sea por un ratito, a Daniel Viglietti. Vamos a darle un fuerte aplauso a Daniel, Daniel Viglietti. Bueno Daniel, bienvenido, danos unas palabras de entrada y vamos a oír esas canciones. Primero mi saludo a este tan importante aniversario, en esta fecha que justo coincide con mi pasaje por aquí y también un saludo a todos los que están aquí reunidos y del otro lado de Arlente, en todo el país. Un saludo que viene de ese Uruguay donde hemos logrado una nueva victoria del Frente África. ¡Bravo, bravo! ¡El Pepe! La figura de alguien que la oligarquía y la dictadura mantuvo junto a otros compañeros como Raúl Sendik, mantuvo como rehenes a varios de ellos, entre los cuales José Pepe Mujica y de aquel pasado que trató de ensuciar la lucha revolucionaria, llegamos a este momento en que Mujica va a ser presidente de todos los orientales. ¡Bravo, bravo! ¡Viva Pepe Mujica! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Tabaré! ¡Viva Liber Saregni! También un saludo a los medios que me permiten comunicarme periódicamente con los venezolanos, a la Radio Nacional de Venezuela, a ese hermoso proyecto que están haciendo de la Radio del Sur, la importancia de la radio y también a Telesur, a esos medios también me abrazo. Y bueno, a todos los quiero saludar, empezando con esta milonga que compuse allá por la mitad de los años 60 y que anduvo mucho camino, también pasó por la voz del compañero Víctor Jara. Si ustedes tienen energía y un poquito de voz, vamos a corear el estribillo cuando llegue. Yo pregunto a los presentes, si no se apto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. No pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si la paz no son nuestras, es nuestro lo que nos ve. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que yo, grito, grito, oh dueño de Uruguay. A veces a la paz, a veces a la paz, que la tierra no es tuya y aquel, del nombre María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes, si no se apto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A veces a la paz, a veces a la paz, que la tierra no es tuya y aquel, del nombre María, de Juan y José. A veces a la paz, a veces a la paz, que la tierra no es tuya y aquel, del nombre María, de Juan y José. A veces a la paz, a veces a la paz, que la tierra no es tuya y aquel, del nombre María, de Juan y José. La voz inmortal de Daniel Viglietti nos acompaña. El genio ha de salambrar. ¿En qué año tú composiste esa milonga? La hice en el 66. Después de una manifestación, en ese momento gobernaba uno de los partidos conservadores, saben que son el colorado y el blanco, en ese momento gobernaban los blancos, y hubo una manifestación de los trabajadores de los frigoríficos, de los trabajadores de la carne, y fue duramente reprimida, se llegó a estaquear a los obreros contra el suelo, en barrios populares de trabajadores, la teja, el cerro. Y eso no produjo tanta indignación, que a mí la indignación con esto de la alquimia, de hacer canciones, se me transformó en esta canción, que no habla de esa represión, pero habla de la tierra donde habían estaqueado esos obreros, esa tierra que desde Artigas, como todos saben aquí, tenemos la obsesión de que se reparta, de que se llegue a la reforma agraria. Y por eso es muy importante esta continuidad del gobierno frenteamplista, para seguir las tareas, para acomodar la brújula en una cantidad de cosas pendientes, también en el tema de los derechos humanos, porque hubo un plebiscito paralelo a la elección que se perdió por muy poco margen, que era para anular la ley de caducidad, fíjense qué nombre, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Eso, dicho entre nosotros, quiere decir liberar de toda responsabilidad a todos los torturadores y represores que todavía están circulando ahí, invisibles en la sociedad. Es cierto que ya el gobierno de Tabaré Vázquez puso a dos tiranos en prisión, que son Gregorio Álvarez, el general del mal ejército, ¿verdad? Vamos a aclararlo. Y también a Borgaberri, que fue el civil que dio entrada a la dictadura y fue el primer dictador de hecho. Y también hay un puñado de represores, pero tenemos que ir más allá. Ahora, entonces, entre esas cosas pendientes que siempre hay cuando se quiera hacer un cambio en la sociedad, está esa tarea, ¿no? Llegar a poder juzgar, aunque no confiesen, aunque sean cobardes y no digan lo que hicieron. Sin embargo, señalarlos, que aparezcan, que muestren su rostro. Para que la sociedad del futuro, la de nuestros hijos y nuestros nietos, no tenga ese huevo de la serpiente adentro. Bueno, no era mi intención de decir un discurso político, eso no es mi tarea. Aquí hay quien sabe hacerlo muy bien, ¿no? Bueno, estos son los hombres del Uruguay profundo, de esa tierra profunda uruguaya, que nos recuerda, que nos ha recordado Daniel, en su discurso político, moral, profundamente ético, a José Gervasio Artiga, ejemplo de lo que un revolucionario debe ser. ¿Cómo es que decía Artiga? Que había que cambiar el derecho, ¿no? Había que cambiar, poner el mundo al revés. Y es verdad, el mundo ha venido al revés. Hay que seguirlo volteando para ponerlo derecho, pues, justo. Ponerlo justo. Es muy importante la victoria de Pepe Mujica. Es histórica. Se siguen abriendo los portones de la nueva historia. Estaremos con Pepe. ¿Cómo no? Denos Uruguay. Yo le escribí a Pepe una cartica. Y hablamos por teléfono. Yo te conocí, nos conocimos personalmente, allá en el rancho aquel, con Pepe. Hace varios años, como cinco. Fácilmente. Cuatro. Comenzaba el gobierno de Tabaré. Cuatro, cinco años. Cinco años. Comenzaba el gobierno de Tabaré. Con los gobiernos anteriores yo no tenía entrada al Uruguay profundo. Solo fui unas dos veces. A reuniones formales. De un hotel, al palacio, a la cumbre, a la foto. Pero yo miraba para allá. Ay, Uruguay, gente conociera. Hasta que llegó Tabaré, llegaron ustedes. Y entonces Tabaré nos abrió el corazón. Uruguay nos abrió las puertas. Bueno, a mí nada más. A Venezuela y América Latina. Y nos abrazamos. Y ahí nos conocimos una noche. Y te oí esa canción. Y cantamos varias canciones. Yo canto muy mal, pero yo canto también. ¿No? Y nos fuimos después con un frío. Terrible, pero un fuego interno. Con el Pepe. Que era ministro, ya era ministro de Agricultura. Nos ayudó mucho el Pepe aquí. Ahí está Elías Agua, el ministro de Agricultura nuestra. El Pepe vino aquí muchas veces. Nos orientó mucho. Una vez me dijo, mira. Mira, milico. Porque él me dice milico. Milico bueno. Un día me dijo, tú eres milico de los buenos. Porque no eres los generales malos. El ejército malo. Nosotros somos los soldados de Bolívar. Entonces él me dice, milico bueno. Mira, milico bueno. Y yo le digo, ñangara viejo. Guerrillero viejo. Guerrillero, por ahí está un guerrillero. Hay varios guerrilleros aquí. De aquella época, los 60. Entonces me dice el Pepe un día aquí, nos dijo. Estaban pasando las vacas uruguayas. Hemos traído miles de vacas uruguayas. Y ya estamos cruzándolas con el ganado nuestro, levantando el rebaño. Haciendo mestizaje. Ajá. Entonces me dijo el Pepe, mira. Esa vaca es mucho más que una vaca. Esa vaca que va caminando ahí. Tener conciencia, me dijo. Que son cientos de años. Y miles y miles de gente de trabajo. De trabajo, de trabajo. Es una cultura. Que aquí se perdió producto del petróleo. La cultura petrolera acabó con la agricultura. Mira, cuánto nos ha ayudado el Pepe en esa conciencia. Y venía el intercambio que estamos haciendo con Uruguay en estos años. Ahora, seguiremos avanzando en ese intercambio, claro. Y termino para que tú cantes la frase de José Martí. Que yo se la escribía al Pepe. En una cartica que le hice. Muy, muy, muy lleno de emoción. Celebrando vuestra victoria, que es nuestra, ¿verdad? De todos nosotros. La del Frente Amplio. La del Pepe Mojí. Que también es de Tabaré. Y de todos ustedes. Y también es de Sendik. De Sendik. Bien, es de Sendik. Bien, es de Sendik. Y también es de Liber Serecni. General de los buenos. De tantos compañeros. Ay, tantos compañeros y compañeras. Mártires en Uruguay. Entonces, yo le escribía, parafraseando a José Martí. Aquella frase que Martí dijo un día. Deme Venezuela en qué servirla y tendrán mí un hijo. Denos Uruguay en qué servírenlo. Y tendrán nosotros lo que tiene, hijos e hijas del Uruguay. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolivariana! ¡Viva! Oye, faltaste un cuatro ahora. Bueno, es de las primeras veces que, modestamente, estoy tocando este instrumento pequeño, pero muy grande en su riqueza, ¿no? Tengo un acompañamiento muy básico, pero me parece que esta canción tiene que ser con cuatro. Yo la escribí pensando en la maestra Elena Quintero, quizá algunos ya conocen su historia. Maestra Uruguaya, que fue detenida en la época de la represión y brutalmente torturada. Y ella hirió una estratagema. En un momento hizo detener la tortura a cambio, según lo que les dijo a los represores, de entregar a un supuesto militante en un lugar determinado, en una cita que estaba planteada. Los torturadores detuvieron eso, creyeron en esta estratagema. La acompañaron de lejos, hacia el lugar que ella indicó. Y fíjense, ella lo había pensado, de esto hace muchos años, ¿no? Era cerca de la Embajada de Venezuela. Buscó un punto de referencia para poder escaparse. Entonces, se les fue adelante, corriendo. Ellos empezaron a seguir, se dieron cuenta que huía. Ella llegó al muro de la Embajada, lo saltó con gran esfuerzo, cayó adentro del jardín de la Embajada, fue recibida por funcionarios venezolanos, que por cierto, la recibieron. No eran estas épocas, pero tuvieron una conducta correcta. La recibieron, ella gritó, soy la maestra Elena Quintero, pido refugio. Pero los captores, en complicidad con los guardias, entraron a la Embajada. Hay un libro de Sara Méndez y Raúl Olivera sobre esto, que fue lanzado acá en la Feria del Libro hace poco. Entonces entraron y la volvieron a tomar. Se la llevaron y, claro, desaparecida para siempre. Su madre, también maestra, la Tota Quintero, con su clásico bastón, la buscó, la buscó incansablemente hasta que ella murió y no pudo encontrarla. Bueno, esto es para aclarar un poquito lo que ya la canción va a relatar. Se llama Pisa y Bastón. A Tota y Elena canto, con emoción contenida, con la tiza y el cuaderno, soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación, en diferentes estambres, sopa de letras sembraron, en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo, Utópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante, si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Toc, toc, dice el bastón y es la tota que camina, alerta con estas madres son de América Latina. A Elena se la llevaron, los buitres entre las garras La Tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla En el arte de la fuga Elena riesgó sus pasos Así lo venezolano Bolívar le abrió los brazos Los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano De nuevo la secuestraron, callando murió en su mano Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena Los niños alzan la mano y alejan todas las penas Toc, toc, dice el bastón y es la Tota que camina Alerta con estas madres, son de América Latina Se sabe que nada dijo, en medio de los martirios Soñaba cambiar la vida empezando por los niños Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre Y la recuerdan felices que nadie en esto se asombre Porque las tinteros fueron luminosas en su historia Compañeras entrañables fundadoras de memoria Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena Los niños alzan la mano y alejan todas las penas Toc, toc, dice el bastón y es la Tota que camina Alerta con estas madres, son de América Latina A Tota y Elena canto con emoción contenida Con tiza y tiza y bastón gritando ¡Viva América Latina! ¡Bravo! Además, con cuatro Haciendo Leonor Daniel Biglietti Por América Latina Alerta, alerta, alerta con estas madres Que son de América Latina Alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Alerta, alerta que camina No, y pudiéramos, pudiéramos, pudiéramos Parafrasear a Daniel Alerta, alerta que camina Elena y Tota Quintero Por América Latina Que camina Que camina La Tota murió hace poco Hace unos años ¿Cuánto más o menos? Ya hace muchos años Pero la buscó, la buscó incansablemente Y no pudo, no pudo encontrarla Por eso la importancia de lo que decíamos antes Hay que seguir claro Contra el sinuminio Con el fuego, que no se apague nunca el fuego Como ahora con Víctor en Chile, ¿verdad? Que ha sido tan fuerte Ahora estábamos viendo anoche unas imágenes El pueblo se volcó a las calles Aparecieron los restos de Víctor Jara Y dije yo, estaban cantando Yo estuve con Joan allá en Chile hace pocos días Estuve allá conversando con ella Estaba preparando todo eso Ella ha sido una leal compañera De todas las ideas de Víctor Ella es una bailarina inglesa de origen Lo cual muestra eso que decía Mario Benedetti Que tanto lo extrañamos a Mario, ¿verdad? Decía otra noción de patria, ¿verdad? Todos esos mestizajes culturales Como una bailarina inglesa Fue compañera de Víctor Jara, chileno Y ha llevado esa antorcha, ¿no? De defendiendo la memoria de este querido cantor ¡Gracias! ¡Gracias!